Tu aliento, sé que tú estás aquí solo para decirme que no has podido dejarme de amar, lo sé, pero nuestros mundos están atrapados por el tiempo, separados ante esta nuestra realidad en la cual tú estás y yo te veo, te imagino aquí, sí aquí junto a mí, solo tú y yo. Tengo tantos deseos de amarte, de entregarte tanto amor, tanta pasión, detenida por el destino, sé que se ha empeñado en separarnos, pero esta ilusión encarnada en mí, tocando tu ser, es más fuerte, sí, más fuerte que mi vivir. Así que no vacilaré en tenerte entre mis brazos y nunca tengas deseos de estar en otra piel.